Brigada del Ejército Nacional. Los honores al comandante de la Unidad Operativa Menor simbolizan el reconocimiento, admiración y respeto que rinden las tropas por la autoridad máxima que preside la ceremonia militar. Es él quien se encuentra dirigiendo los destinos de la Primera Brigada de nuestro glorioso y siempre victorioso Ejército Nacional y proyectándola en el futuro y en el tiempo para la gloria de nuestra patria. Batallón, atención. ¡Fuere! ¡Al hombro! ¡Arre! Honores al señor coronel, comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional. Batallón, atención presente. ¡Arre! 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 Gloria, gloria al sol, y que su fama corra por el sol al nativo, el crónico al canal, y que solo a la presia, medida de su pecho, la patria del mañana, se puede limitar. ¡Batallón al hombro! ¡Arre! ¡Descanse! ¡Arre! ¡Batallón a inscripción! Ingreso de la delegación representativa de veteranos y reservistas de honor a la ceremonia. ¡Batallón a inscripción! ¡Batallón a inscripción! ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Honores a los veteranos! ¡Atención presente! ¡Arre! ¡Atención presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! Batallón a inscripción